El placer saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de Luján Porteño, ubicada en el barrio Porteño de Flores. Para comenzar con las noticias, se amplía paulatinamente la capacidad de ocupación en los templos de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Queremos hacerte llegar esta invitación, después de tanto tiempo de esfuerzo y tanto sacrificio, en este tiempo que con alegría estamos pudiendo encontrarnos cada vez más y en mayor número, te invitamos a que podamos seguir cuidándonos todos entre nosotros. Como empezamos, me cuido para cuidarte a vos y buscar la manera de ayudarnos a perder los miedos de salir al encuentro, que es lo propio de nuestra fe, que en nuestros templos podamos encontrarnos, porque nada puede reemplazar la presencialidad, sobre todo en la Eucaristía. Ayudémonos a buscar confianza y a poder vivir hermosas celebraciones dentro de los permisos que vamos consiguiendo. Y que también nosotros seamos herramienta para que esos permisos, fruto de que las cosas están saliendo bien, puedan seguir creciendo. Que Dios nos bendiga, que como experimentamos, que salió al encuentro en nuestros hogares, que de manera especial nosotros ahora también podamos volver cada vez más a reencontrarnos en nuestros templos parroquiales y en nuestras capillas. Que Dios te bendiga. En otras noticias, en el barrio La Tablada, perteneciente a la diócesis de San Justo, se inauguró el Jardín de Infantes Medalla Milagrosa. Un Estado presente y de una comunidad organizada que trabajan por el otro. Justicia social para nuestros barrios. No vinimos con una idea, sino venimos a poner el cuerpo para llevar adelante una realidad efectiva. Hay niños y niñas que están soñando con esperanza un futuro de vida mejor. Celebramos que en nuestra patria grande haya lugar para todos, que nadie sea descartado, que nadie quede afuera, que nadie sobre. Estamos acá, además de la fe de todos ustedes, por una fuerte decisión política del Gobierno Nacional, que no seamos indiferentes con lo que le pasa al otro. Siempre tenganlo presente. Luchar vale la pena. Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque bendecís nuestra vida regalándonos una misión. Un lugar, regalándonos un por qué y un para qué. Para finalizar con las noticias, la productora Farofilm, de contenidos pro vida y pro familia, agradeció a todas las personas que colaboraron para la realización de la película documental La Ola Celeste. El sueño de la película La Ola Celeste comenzó a hacerse realidad. Estamos muy contentos porque gracias a ustedes pudimos empezar este sueño. Queremos agradecer a todos los argentinos que colaboraron en esta campaña, pero también muy especialmente a la gente de otros países como España, México, Colombia, Chile y El Salvador, que también se sumaron a La Ola Celeste a esta película y mostraron que esta película es de todos. Nuestro objetivo de recaudación eran 300 mil pesos y recaudamos 445 mil, tras el descuento de gastos de plataforma y la entrada de colaboraciones directas. Estamos ya en la etapa de desarrollo de la película. Y en esta etapa, todo este dinero lo vamos a invertir en la página web, en las redes sociales, en el guión. Importantísimo tener el guión. Estoy muy contenta de poder participar de este proyecto porque creo que va a ser un gran aporte a la causa prohibida. A mí me toca agradecer a todos los medios de comunicación que nos apoyaron y difundieron nuestra labor con entrevistas en radio, en televisión, en redes sociales. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Me despido, hasta un próximo encuentro. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca.